Bien, muy buenos días jóvenes de cuarta secundaria. Esta semana nos encontramos para continuar con el trabajo académico que significa la continuidad de la información sobre los ecosistemas. Y si hablamos de ecosistemas, evidentemente un ecosistema se hace vivo, se hace versátil, se hace con flujo de energía porque existen elementos que le dan la razón de ser a un ecosistema. Por lo tanto, hoy día, esos elementos que forman un ecosistema tienen que tener ciertos mecanismos de cómo es que se van relacionando entre ellos. Cómo es que se van relacionando entre ellos. Aquí, por ejemplo, en la imagen ya tenemos una idea de lo que vamos a ir encontrando. Cómo es que se van relacionando los integrantes de un ecosistema. ¿Ya? De un ecosistema. Observamos aquí esta imagen. Una primera imagen. Basándonos en el enfoque indagatorio, la indagación empieza con la observación. Por lo tanto, ahí basamos nuestra primera premisa. Luego tenemos otra imagen. Tenemos dos imágenes. ¿Ya? Todas las imágenes están vinculadas a los ecosistemas. Es evidente, pero de estas imágenes tenemos que recoger algunos alcances de ustedes, de qué es lo que piensan sobre lo que nosotros observamos y sobre las preguntas que nosotros podríamos plantear en función a lo que observamos. De hecho, que nosotros le damos las preguntas, le generamos las interrogantes. Por ejemplo, acá dice, de lo que observamos, ¿cómo obtiene la materia y para qué le sirve? De lo que se observa ahí, en las imágenes, ¿cómo creen que estos elementos obtienen la materia? ¿Cómo obtienen ellos la materia? ¿Qué tienen que hacer para obtener materia estos organismos que están en la primera imagen? Ahí voy leyendo sus mensajes. Es importante que participe porque ese es como su examen. Porque la participación es como que usted manda respuestas a una pregunta y eso va quedando como evidencia que usted está ahí en clase. ¿Ya? Está ahí en clase. ¿Qué es lo que leemos por acá? A ver, necesitamos que participen, porque acá me dice, ¿cómo obtienen la materia y para qué le sirven? ¿Cómo es que estos organismos obtienen la materia y para qué le sirven? Muy bien, Carlos, me dice, profesor, todo es un proceso, ¿no? Todo es un proceso, es una cadena, ¿no? Es una cadena, es una relación. Por eso es que está bien claro establecido las flechas, ¿no? El ecosistema, el ecosistema es toda la imagen, es toda la imagen y en esa imagen encontramos, pues, los biotopos y la biocenosis que nosotros habíamos argumentado en la clase anterior. Es un ciclo que se repite muy bien. Es un ciclo que se repite, es como una cadena, es como un círculo, ¿no? Que siempre se repite porque ahí está la gracia. Los elementos deben estar formando círculos porque tienen que llevar, hacer su parte para que el ecosistema pueda persistir y predominar en el tiempo, ¿no? Bien, pero ¿para qué le sirve esa energía? ¿Para qué le sirve, perdón, para qué le sirve obtener esa materia? Y ya dije la respuesta, inconscientemente. Ya les dije ahí. Claro, hay un orden, muy bien, hay un orden para obtener la energía. Muy bien, Arianna ha estado muy atenta ahí, excelente, para obtener la energía. Claro, esa energía que nos permite a nosotros, pues, nosotros considerándonos parte o en el ecosistema, nos permite, pues, desarrollar nuestra existencia propia, ¿no? Porque sin energía no podríamos hacer nada, porque inclusive nosotros tenemos una especie de motor y nos generamos y vivimos a través de un combustible, lo cual genera la energía necesaria para vivir, ¿no? Entonces, miren, ¿qué más tenemos acá? Aquí, en la segunda imagen, en la segunda imagen dice, de lo que observamos, ¿qué tipo de relaciones pueden establecerse en todo lo que observamos? ¿Qué relaciones podrían haber acá? ¿Qué relaciones habría en esta segunda imagen? ¿O qué relaciones se establece en un ecosistema, en todo caso, no? Por ahí empezamos a leer, tienen que comentar, jóvenes, para poder ir sacando ciertas conclusiones iniciales de lo que usted ya tiene o maneja sobre el tema. A ver, ¿qué tipo de relaciones podrían establecerse en estos ecosistemas? A ver, esperamos acá, necesitan ayuda, necesitan ayuda, ¿cómo? Miren, fíjense, ¿cómo es que usted observa? Usted observa la imagen y es como una cadena alimenticia. Muy bien, Ariana. Es una relación de dependencia, ¿no? Es una relación de dependencia con la finalidad de alimentarse. Muy embracing, porque aquí indica los beneficios, ¿no? Porque todos quieren alimentarse. Porque el alimento es la materia que te da energía. No solamente a nosotros, sino a todos los que forman parte de un ecosistema. Y para eso están las cadenas alimenticias. Pero hay una relación entre algunos que son de la misma especie y otros que son de especies diferentes, ¿no? Bien, vamos a continuar. El ciclo que genera, claro, es un ciclo. Pero, ¿qué tenemos acá, miren? La pregunta que se hacía anteriormente es, ¿qué tipo de relaciones se establece en un ecosistema? Aquí tenemos nuestra primera relación, por eso es que nos reunimos hoy día para trabajar ello. La relación de la intraespecífica, o relaciones intraespecíficas. Intraespecífica. Ustedes saben que intra tiene que ver con quiénes. Organismo de la misma especie. La misma especie significa que estamos hablando de aquellos organismos que son de la misma especie, pero que se relacionan entre sí. Se relacionan entre sí. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes, miren. Dos imágenes. De dos sociedades diferentes. Pero son grupos familiares. Por alguna razón, viven en grandes grupos. En el caso de las abejas. Ya son relaciones intraespecíficas. ¿Qué es diferente? ¿Qué es diferente a estas relaciones inter? Inter, porque son especies diferentes. Son especies diferentes que vemos en un ecosistema, porque un ecosistema está constituido por diferentes especies. Pero tienen que vivir juntas, luchando, compitiendo, coexistiendo dentro de las condiciones favorables o desfavorables que les presenta el ecosistema. ¿Ya? Aquí, por ejemplo. Siempre hemos visto documentales de la lucha por la alimentación, la depredación. ¿Cierto? ¿No? Ahí están las imágenes de una relación interespecífica. El cazador y la presa. ¿No? El cazador y la presa. Aquí es por la alimentación. Bien, ¿ah? Seguimos. Seguimos por acá. ¿Qué más tenemos? Los tipos de relaciones intraespecíficas. Tomamos un... Esto lo tenemos en el libro. Lo tenemos en el libro. Y si hablamos de relaciones intra o internas entre organismos de la misma especie, hay diferentes tipos de agrupaciones en este caso. Que también lo tenemos en el libro. ¿Ya? Por ejemplo, los grupos familiares. Muy bien. Excelente. ¿Por qué y para qué se agrupan? Lo tenemos en el libro. Dice, por el grado de parentesco. Por el grado... Como son familiares, debe haber algún tipo de parentesco que existe entre este grupo de la misma especie. ¿Cierto? ¿Quiénes lo componen? El parentesco de padre, madre e hijos. ¿Cierto? Padres, varias madres e hijos. Significa que el padre es el responsable de todo ello. La madre e hijos. O solo hijos. Diferentes grupos de familia. Diferentes grupos de familia. ¿Dónde lo encontramos? Familias monógamas. ¿Cierto? Familias polígomas. Familias matriarcales. Y familias filiales. Diferentes grupos familiares. ¿Qué ejemplos tenemos en estos casos? Lo tenemos también en el libro. Ustedes pueden revisar el libro y vamos a corroborar lo que está acá. Las águilas. En realidad, las monógamas tienen que ver mucho con las aves, ¿no? Con las aves. Polígomas, las focas, ciervos, antílopes, gorilas. ¿No? Hay un macho y varias hembras y muchas crías. Patos, escorpiones, anfibios, rectiles. Son diferentes ejemplos de las familias dependiendo del tipo de familia. ¿Qué otros grupos? ¿Qué otros grupos también tenemos en estos casos? ¿Qué otro grupo? Aquí. Las familias gregarias, ¿no? Las familias gregarias. Las familias gregarias. Muy bien. Las familias gregarias. Aquí está. ¿Por qué se reúnen? ¿Por qué se agrupan? Para transportarse, básicamente para migrar, ¿no? Para migrar. Por eso dice acá. ¿Y por qué? Porque buscan alimentos, ¿cierto? Para protegerse en grupo. Para protegerse en grupo. Ya. Muy bien. ¿Quiénes lo constituyen estas familias gregarias? Muchos individuos de la misma especie. Lo que nosotros le llamamos, podríamos decirle aquí, banco de peces, bandada de aves, bandada de insectos, manadas de mamíferos, andan en grupos, ¿no? Los ñu, las cebras, andan en grandes grupos porque se tienen que proteger. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí tenemos los ejemplos de estos tipos de grupos gregarios, ¿no? De grupos gregarios. Seguimos. Seguimos por acá. Seguimos por acá. ¿Qué más? Tenemos dos grupos más, ¿cierto? Dos tipos de agrupaciones más. Muy bien, Lady, muchas gracias. La familia. Los grupos estatales. ¿Por qué se reúnen estos grupos estatales? Si son estatales, posiblemente están fijos, ¿no? Están fijos. Están fijos. Ahí. Miren, para sobrevivir. Porque ahí dividen su trabajo. Es una especie de sociedad organizada. Obreros, defensores, que recolectan las... Otros son recolectores. Otros son constructores. Están... Son muchos, pero esos muchos están organizados. Están organizados en diferentes funciones. En diferentes funciones. Y están categorizados. Están socialmente divididos en grupos. En grupos. No es que todas sean iguales. No es que todos sean iguales ahí, ¿no? Por eso vemos aquí la sociedad de insectos. Las abejas, las avispas, las hormigas. Siempre en esos casos hay obreras, hay la reina, hay los ánganos, ¿cierto? Hay diferentes casos, o ejemplos, en donde se ha visto que hay hormigas que tienen que inmolarse, tienen que morir para generar puentes, para que a través pase la reina. Cuando encuentran un pequeño riachuelo, forman puentes, forman puentes. Y por encima de estos puentes, puentes de hormigas, obviamente, y por encima tienen que pasar principalmente la reina. Principalmente la reina. ¿Qué más tenemos? Muy bien, gracias. También las familias coloniales, ¿no? Las familias coloniales. También es para sobrevivir. Sobrevivir, ¿ya? Sobrevivir. También son muchos individuos. Muchos individuos. En este caso tenemos a quienes. ¿A quienes? Los corales en el agua, los selenterios, las medusas. Son grupos grandes que viven en colonias en el mar. ¿Ya? Esta parte tiene que ver mucho con las relaciones intraespecíficas. Intraespecíficas. Ya hemos visto las familiares, las gregarias, las estatales y las coloniales. Cuatro tipos de grupos diferentes. Cuatro tipos de grupos diferentes. Y cada uno con sus ejemplos, como lo hemos cogido del libro, porque está muy bien argumentado en el libro también. Y es importante compartirlo también. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tenemos? El otro tipo de relaciones. Las relaciones. Las relaciones interespecíficas. Ya nosotros habíamos definido, ¿no? Son diferentes especies. Las diferentes especies. Y ahí tenemos el mutualismo. La primera relación. Mutualismo y o simbiosis. Simbiosis. Dice, son relaciones entre ambas especies. Son dos especies diferentes, de hecho, donde salen beneficiadas ambas. Cuando la asociación es muy profunda, se denomina simbiosis, porque necesariamente tienen que vivir juntos, porque van a depender uno del otro. Y si es superficial, si se juntan solo para algún beneficio, luego se pueden separar tranquilamente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos. Ejemplo de simbiosis. Los líquenes. ¿Quiénes forman este tipo de dependencia de vivir juntos? Sí o sí. Las algas y los hongos. Las algas y los hongos son muy dependientes entre ellos. ¿Por qué razón? Porque los dos tienen que poner una parte de lo que tienen, de la cual carece la otra parte. Lo juntan y se benefician ambos. Por eso dice acá, miren, el hongo proporciona, ¿qué cosa? Humedad. ¿Por qué? Porque el hongo toma del suelo la humedad. Y las algas aportan, ¿qué? Alimentos que fabrican mediante la fotosíntesis. Mediante la fotosíntesis. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de una sociedad simbiótica entre hongos y algas. El hongo sin las algas no podría vivir. Y las algas sin los hongos tampoco, porque no tienen la capacidad. Las algas no pueden mantener humedad. No pueden mantener humedad. Y los hongos sí. Y los hongos no pueden hacer fotosíntesis porque no tienen clorofila. En el caso del mutualismo, es una sociedad en donde se juntan para beneficiarse por un tiempo. En este caso, por ejemplo, el libro nos plantea el cangrejo ermitaño y la actinia. En donde, ¿qué cosa dice acá? La actinia se traslada para que pueda conseguir el alimento, ocultándose dentro de la actinia. Y la actinia hace de que el cangrejo tenga una defensa porque tiene células urticarias. Y eso hace que los animales, los enemigos del cangrejo, no se lo coman. Por ejemplo, aquí lo tenemos, está escondido el cangrejo dentro de una especie de caparazón que tiene urticarias, la actinia. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos ya dos relaciones interespecíficas que existen en nuestro ecosistema, ¿no? Que existen en nuestro ecosistema. ¿Qué más tenemos? Comensalismo. Comen y se van. Se juntan para comer. Dice, es una asociación en la cual dos o más individuos de especies distintas corren juntos, por lo general, por alimentos de distintos tamaños o números, ¿no? Dice, las hienas, los perros, se juntan en las praderas, los tiburones y las remas, las rémodas, ¿no? Los tiburones y las rémodas. Entre ellos hay una especie de sociedades, sociedades donde se van a beneficiar, ¿ya? Donde se van a beneficiar. En este caso tenemos, pues, la imagen del tiburón y su pez rémora, o que sirven de, los dos están sentados en la mesa, son dos comensales, ¿ya? El rémora le limpia los dientes, entre comillas, que es como su dentista particular del tiburón, porque el tiburón tiene grandes filas de dientes. Filas de dientes, todos son caninos, por decirlo así, todos son muy filudos y, este, los rémoras tienen que entrar cuando está comiendo, ingresan y ellos también le sacan esos restos que se encuentran entre los dientes, que el tiburón no lo va a poder hacer, ¿no? ¿Qué más tenemos? El inquilinismo, el inquilino, este inquilino va a vivir por un tiempo, dice, cuando un animal busca protección o refugio sin que el otro se perjudique, el otro no se va a perjudicar, ¿ya? El inquilino solamente va a estar por un tiempo, dice, el pez aguja que se introduce en el interior del tubo digestivo de una olutoria, ahí, hemos tratado de buscar al pez aguja que se esconde dentro de esta, de este invertebrado, de este invertebrado, una olutoria, por un tiempo y luego se va. Es igual que las aves, anidan en los árboles, por temporadas anidan en los árboles y luego se van. Son inquilinos temporales, pero que no perjudican. Y podría, inclusive, el guano de las aves podría beneficiar como abono orgánico para estas plantas, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por acá? Las competencias que se establecen entre los ecosistemas. Definimos, por ejemplo, acá. Definimos acá, dice. Es un tipo de relación por parte de individuos de distintas especies, de distintas especies, por la lucha, ¿cierto? Luchan por los recursos, por los recursos, luchan por los recursos. Muy bien. Se pueden perjudicar mutuamente porque hay una, como hay una competencia, tiene que haber un perdedor o un ganador, ¿cierto? Existe competencia por explotación. ¿Cuándo es una competencia por explotación? Dice, una de las especies consume más, más eficientemente los recursos del ambiente. ¿Qué significa? Que hay uno de esos organismos que son grandes consumidores de estos recursos y el otro no. Entonces, por lo tanto, hay una especie de mejor condición para uno que para el otro. En cambio, en el otro no. En el otro hay una competencia de dos por un mismo alimento, como lo vemos acá. El zorro no puede comer solo, no puede comer tranquilo. Cuando ustedes ven un documental, todos tienen enemigos. Lo cazan, dos, tres leones cazan a un animal, inmediatamente vienen las hienas y no los dejan comer. Los leones se van, las hienas quedan, inmediatamente vienen los perros salvajes y están que le hacen el lío. De todas maneras, ahí hay una competencia por interferencia. Hay un interferiente, hay un elemento que obstruye y no lo deja comer tranquilo. En ese mecanismo, todos van comiendo algo. Todos van comiendo algo. Por eso es ese ciclo, ¿no? En todos los casos es una competencia. Es una competencia. Como vemos en la imagen, es un ejemplo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por acá? El parasitismo, los parásitos, ¿cierto? Ya saben ustedes que el parasitismo es una relación muy negativa. Uno se beneficia y el otro se perjudica tremendamente, ¿no? Tremendamente. Y ahí hay que dejar en claro que hay ectoparásitos, ecto, y hay endoparásitos. Ectoparásitos y endoparásitos. Ecto, como ustedes lo ven aquí en la imagen, son diferentes microorganismos, garrapatas, pulgas, ácaros, chinchillas, que son animalitos que viven a expensa de los otros, ¿no? Las pulgas, los piojos, las garrapatas, el chinchi, son el piojillo, son diferentes, ¿no? Y están en la parte superficial chupándole la sangre al organismo, al hueste en este caso. Los endoparásitos, endoparásitos son los parásitos intestinales, los parásitos internos, que ingresan a nuestro organismo, posiblemente por los alimentos, posiblemente por los alimentos o por el ambiente, ¿no? Por el ambiente. ¿Qué más tenemos? El antibiósis. Antibiósis, antes de la vida. Son aquellos que amenazan la vida. Es una especie que resulta nociva para el otro. ¿Por qué razón? Porque la va a consumir, la va a controlar, la va a controlar, ¿ya? Y estos son, pues, normalmente estos son los que tienen, pues, elementos tóxicos, que son, este, proteínas muy tóxicas para la otra especie. Y eso es lo que ha servido a la humanidad y a Alexander Fleming para generar una antibiósis, por casualidad, cuando se, este, encontró la, lo que nosotros conocemos como la penicilina, ¿no? La penicilina, la penicilina. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? El hongo, el penicilio notatum, controlando a las bacterias. Controlando a las bacterias. El enemigo, bueno, eso no es que sea enemigo en todo el término de la palabra, sino es que es parte de su ciclo de vida, ¿ya? Es parte de su ciclo de vida. Por lo tanto, el hongo genera una toxicidad a la bacteria. Y esa toxicidad genera un control, genera un control, genera un control que evita que aumente las bacterias, ¿no? Y ahí se curan las infecciones. Muy bien. Y ahí se curan las infecciones. Muy bien. Sí, vamos a pausar un poquito por acá. Bien, tenemos el libro a la mano y en el libro a la mano trabajamos en conjunto. Trabajamos en conjunto, ¿ya? Trabajamos en conjunto ahí. Por ejemplo, en nuestras respuestas, en el nivel de repaso, dice, en una convivencia beneficiosa solo para uno. ¿Cómo se llama eso? La D, ¿no? Parasitismo. Parasitismo. Muy bien. En la número dos, es una causa de contaminación. ¿Cuál de ellas es una causa? O en todo caso, ¿cuál es de ellas? La E, todas. Muy bien, Ariana. Todas. La número tres dice, las causas del desequilibrio ecológico son. Ahí en la número tres. También todas. También todas. Muy bien, porque todas dejan algo negativo, ¿no? Sí, luego dice cuatro. Relación donde una especie puede resultar nociva. Nociva. Lo hemos visto en el último, ¿no? Si una especie es nociva, en la número cuatro, la letra C, antibiosis. Muy bien, antibiosis. La número cinco. Dice, entre una alga y un hongo se establece la relación conocida como simbiosis. Bien, muy bien. Ya lo tenemos aquí, miren ya. Dice, cuando una especie busca refugio o protección en otra especie, se llama inquilinismo. Hasta ahí lo ponen en su libro ustedes para que quede la evidencia. El parque nacional que se encuentra en el departamento de Tumbes se llama los manglares de Tumbes, ¿ya? La número tres, la reserva nacional más importante para la conservación de la vicuña se llama las Pampas Galeras, ¿ya? En Ayacucho. Número cuatro, el sinónimo de amensalismo es antibiosis. Acuérdense, antibiosis es el hongo con la bacteria. Instituto que se encarga de la explotación y conservación de los recursos marinos. Y MARPE, Instituto de Mar del Perú. Vocabulario, eso lo dejamos ahí. Nivel de investigación, no lo hacemos, nos vamos al neurograma. En el neurograma ya tenemos la uno, la dos, la tres, ¿no? En la uno, radiación, dos depredador, tres polímeros. Y en la cuatro, en la cuatro dice, especie que vive y causa daño en el cuerpo del huésped. ¿Cuál sería en la cuatro? Parásito, muy bien, parásito. Parásito, ¿no? Parásito. Parásito, muy bien. En la número cinco, ¿cuál sería la respuesta? En la número cinco. Número cinco dice, acumulación de sustancias contaminantes en exceso en la atmósfera. Cuando hay muchos contaminantes atmosféricos, extremadamente están muy contaminadas en esa atmósfera, se le llama polución. Polución. Vamos a escribirlo acá. Polución. Ahí está. En la número seis, sinónimo de amensalismo. Antibiosis. Muy bien, muy bien, Maylin, gracias. Antibiosis. Antibiosis. Número siete, sustancia que emplea las refinerías para obtener combustibles. Petróleo. Muy bien, cielo. Muy bien, Ariana. El petróleo, ¿no? Uno de los contaminantes, lamentablemente, da muchas riquezas a los países como Venezuela, pero también trae mucha contaminación. Trae mucha contaminación. Número ocho dice, eliminar sustancias de desechos al medio ambiente. Cuando eliminamos desechos al medio ambiente, ¿qué estamos haciendo? Ahí, en la número ocho. Cuando eliminamos sustancias al medio ambiente, ¿qué estamos haciendo? Contaminar. Contaminar. Contaminar, ¿ya? Ahora, ahorita salimos, ahorita salimos. La acción, estamos contaminando. En la número nueve, vegetales. En la número nueve, vegetales. Vegetales. Vamos a cerrar. Vegetales. Vegetales. Y en la número diez. Y en la número diez, simbiosis. Muy bien, cielo. Muy bien, Maylin. Qué bueno que estén. Piensan iguales ya las dos. Muy bien. Simbiosis, ¿no? Muy bien, jovencitos. Simbiosis, ¿no? Simbiosis. Hasta ahí, llegamos en esta parte.